Desde este domingo Aeroméxico exigirá a sus pasajeros hacia Estados Unidos que cumplan con los requisitos de entrada a impuestos por ese país. Tome nota, porque estas son las nuevas condiciones para el cruce hacia Estados Unidos. Las reglas se aplican para el turismo y viajes no esenciales, restringidos desde marzo de 2020 por puertos terrestres y por ferry. Cada viajero deberá indicar el motivo de su estancia y presentar prueba de vacunación contra COVID-19. Los comprobantes podrán ser digitales o impresos. Para ingresar a Estados Unidos, solo serán aceptadas las vacunas aprobadas y autorizadas por la FDA, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, además de las avaladas por la Organización Mundial de la Salud, como AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Las personas que hayan recibido dosis de las vacunas Sputnik V y CanSino no podrán ingresar, pues estos fármacos aún no son avalados por la OMS. Las personas vacunadas deberán recibir la primera o la segunda dosis 14 días antes del viaje. Incluso se considerarán vacunados aquellos que dos semanas antes recibieron cualquier combinación de inmunizaciones de las vacunas aceptadas, aunque tendrán que cumplir con el plazo de 17 días entre cada dosis. Los menores de 18 años no necesitarán demostrar que están vacunados para ingresar. También estarán exentos de estas medidas los participantes en ensayos clínicos de vacunas anti-COVID, personas con contraindicaciones médicas y viajeros que se desplacen por motivos urgentes o humanitarios. La prueba de COVID-19 deberá realizarse tres días antes de partir si se está vacunado. Para reducir demoras, los viajeros pueden optar por un registro y reconocimiento facial biométrico. A partir de enero de 2022, todos los extranjeros deberán estar completamente vacunados para ingresar a Estados Unidos. Para Imagen, Jonathan del Moral. Hay las nuevas medidas para ingresar a nuestro país vecino.